recién de su Córdoba natal, esa que ha triunfado en la Argentina por todo el país, haciendo giras con su voz, una de las mejores voces del país, hay que decirlo, la señorita Coqui Ramírez. Bienvenida a Radio con vos, Coqui. Qué lindo, estoy feliz. ¿Y Pía? Pía está haciendo una nota porque acuerda que ganó, ¿no? Ganó el Tato 2015. Y hay muchos móviles y muchas cosas acá afuera, mucha gente le está haciendo notas, ahora la vamos a agarrar de los pelos y la vamos a sentar acá. Yo quiero hacer radio el año que viene, acá. Acá tenés que hacer radio con nosotros. ¿Por qué no? Sí, me encantaría. ¿Cómo andás, Coqui? ¿Cómo andará, Coqui? Un beso a mi tía, a mi mamá, a mi hermana que me están escuchando en Córdoba. Muy bien. Por la web. Por la web, por Radio con vos punto com punto ar. Todas las radios son mundiales ahora, gracias a la web. Claro. Mis canciones también. Y aparte estos radios que se ven, porque ahí esas camaritas te están enfocando, estás maquillada, estás peinada. De hecho, que se escuche en todo el país o en todo el mundo no da límites. Esto se puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier dispositivo también, ¿o no, Coqui? Llegó Pía. Vamos. Atención que hay un graph mientras llega Pía que dice, ¿se repite la votación? No. No. Los últimos tweets indican que hay 38 a 38, o sea, hay un sobre de más. No puede ser. Tiene que ser 75 votos, no puede haber 76. Sí, pero ojo que también se decía a la tarde que Segura había impugnado. Pero pará, empataron 38 a 38, pero ¿qué pasa? Hoy se decía, supuestamente el resultado es 38 a 38. Raro. Hoy se decía que si hay empate, el presidente a actuar, o sea, Segura, él tenía que elegir. Claro, Ale, lo que pasa es que puede haber un empate, 38 a 38 dan más votos de los que realmente debería haber en la urna. Son 75, estamos hablando de 38 a 38, son 76. Ahí metió sobre, estamos todos locos. Votó Navarrete, yo te dije. Pero si qué casualidad que lo vivamos con la exnovia, encima. Justamente lo que le dije recién fuera del micrófono. Yo te lo digo al aire. Le dije, che, estás muy pendiente de tu exnovia. No, yo pensé que no, estábamos hablando de Segura. ¿Cómo? ¿Le mandamos un beso? Ahí está la camarita. Koki Ramírez, recencia de Córdoba, va a cantar en vivo, va a presentar algún tema o yo lo presento en otras radios. No, que te lo cante otro día, Laura Uff. No, no. Bueno, está bien, Koki, ¿no? No, sí, que ahora lo pasamos al cantadito, ya yo canto encima. Claro. Hice prensa todo el día, chicos, no me sigan cosas. Bueno, ¿y en qué andás? Venís de Córdoba, pero contanos un poco en qué andás. Teatro, se viene. Vivo en Córdoba, pero hace un mes que estoy instalada en Buenos Aires, ensayando para el Club de los Estafadores, producida por Gabriel García, ex Priscila, y dirigida por Daniel Casablanca, un honor, porque la verdad que Dani la rompe, es un gran director, acompañada por Diego Reinhold, Georgina Barbarosa, Koki Ramírez, Roberto Catarineu, Gastón Ricó, Flopi Tesouro y Gonzalo Suárez, el Marcos de Banco Galicia. Sí. Ah, claro. Claro, es un muy buen actor. Te cortaron las piernas que estás hace un mes acá vos, conociéndote que te encanta. No, no, no. Me estoy muriendo, quiero ver a mi perro, quiero ver a mi fami, pero bueno, los fines de La casa, esto no saben lo pesada que es, viene dos días a Buenos Aires y dice, ya me tengo que ir, me quedo ahí, me tengo que ir a la joda. Pero igual acá hay buen fernet, ¿o no? Acá hay el mismo, sí, la misma marca. Por eso. La pasa que hay otras cosas que quedan allá. No, hoy no sería el día, hoy no sería el día, hoy no sería el día, pero después vamos a hablar del tema. Yo después te explico, Pia, después te explico cómo viene todo, porque la... Coqui, está soltera. La está deprimiendo. Escúchenme, el comicio del papelón, dice Crónica. Atención, hay información recién llegada a nuestra mesa de trabajo. Son 75 votos y hubo empate 36-36. Dos votos pegados. Se hace otra vez la votación. Angelice, el presidente de Boca, propone votar a mano alzada. Ahora están hablando otros presidentes. Eso es jodido, mano alzada. Y ahí vas a ver quién es el traidor, porque supuestamente... Y así pasaban los tatos, ¿quién te votó? Claro. Bueno, de eso te queríamos hablar. A San Marietta, Silvan, a sus representantes. Uh, qué lío. Bueno, mientras se votan la... Muchos kilómetros, nosotros estamos transmitiendo casi en vivo esta Coqui. ¿Román, si está ahí o no está ahí? Sí, cómo que no. No me lo están mostrando. Ahí está, ahí está hablando, ¿no? Está hablando, ¿no? No, no, no sé si se ve. La nuca, me parece. Coqui, ¿es la nuca o no? No, no es la nuca. Es orejita, no. No. No es la nuca, cuarto intermedio. Ahora no se puede poner de acuerdo tan pocas personas. A vos te parece, Coqui. Qué maravillida. Bueno, contanos entonces, la obra se estrena, ¿dónde y cuándo? Se estrena el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, Villa Carlos Paz. Pablitos y Tony ahí que nos reciben el teatro, el teatro más grande de Villa Carlos Paz. Ajá. Así que ojalá que sea una buena temporada para todos. Me refiero en cuanto a turismo, para que a todas las obras les vaya bien. Y sobre todo a nosotros. Pero de verdad, sin ánimo de ser cursi, es una obra muy, pero muy divertida. Es una comedia para toda la familia, un elenco hermoso, cero bolón, quino. ¿Cómo se llama tu personaje? Mi personaje se llama Sofía Reyes. Sofía Reyes. ¿Como la cantante? Sí. ¿Sofía Reyes se llama? Sí. Sí. Ah, no sé. Ah, vea, vea. ¿Quién es? Te voy a mostrar ahora. Estamos googleando a Sofía Reyes. Y yo aparezco cual Jessica Rabbit. Claro. Sí. Me tengo que poner... Despampanante. Sí. Voluptuosa. Y cantás. Ve con pestañas postizas, con no sé qué. Aparezco cantando para seducir a mmm, 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 y con Floppy somos amigas. Todo transcurre como en un... no me sale la palabra. En un club, night club. Night club. Un cabarulo, como decíamos antes. Algo así, ahí como... Es esta, la actriz y cantante mexicana Sofía Reyes. Ajá. Ah, mirá. A ver, es pura casualidad por ahí, ¿no? Sí, va a estar en Esperanza Mía, ahora en el Luna Park, cantando... Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ir cambiando el apellido. Pelé. Y la verdad... No me disputas hoy porque me gané un tato. Nada es lo que parece porque no se sabe quién estafa quién, es un bolonqui, pero es un placer trabajar con artistas así, ya trabajé con Geo, sobre todo porque me gusta crecer. Yo no soy actriz, no estudié teatro, pero bueno, ya va a ser la tercera comedia que hago, es la primera vez que protagonizo, estoy feliz. Claro, porque recordemos que tu última experiencia no ha sido muy buena con Leonas. No, no, no es que no fue buena, en realidad hubo como... Hay un ganador, el papelón. Atención. Lo que me asusta. Bueno, te pongas mal por tu ex. No, pero qué me importa. Lo que me importa. No, claro, hay un ganador que es el papelón, ese ganador, por eso pusieron el graf así. Qué genio, Crónica. Bueno, la cuestión es que... ¿Fue para vos una mala experiencia de Leonas o no? No, no, no. Vos te fuiste, recordemos que ella se fue antes, marcado por lo del Papa. Igual aclaré, claro, que estaba en el contrato ya que existía la posibilidad de que salga del Vaticano que no estaba confirmado. Se confirmó en pleno enero y bueno, me fui. Pero la verdad es que sí, en los Grimaldi la pasé mucho mejor porque fue mi primera experiencia. NASA en la producción es impecable, se encarga de que no te falte un anillo, nada, es una genia. Y conmigo siempre se portó como una madre, de verdad, incluso en Leonas. Pero bueno, me fui antes, después hubo disturbios entre ellas, creo, pero no. Vos ya no estabas. Y ahora, por ejemplo, que haces en Villa Carlos Paz, ¿te alquilás algo en Villa Carlos Paz o seguís viviendo en Córdoba capital y vas a venir? No, estoy con algo en Carlos Paz porque es complicado, sobre todo por el tema del turismo, poder llegar a Córdoba o llegar al teatro en horas pico. Entonces es más fácil estar allá, a pesar de que es cerca, es agotador. Así que, bueno, voy a estar cansada, como siempre. Cansada, porque la cosa está cansada. ¿Cuándo fue tu cara menciona, la primera temporada o la segunda fue que estuviste nosotros? ¿La primera? La segunda. Pepe Barrientas. La segunda. O sea, con la Georgia estuviste... Y tuve la mala suerte, ¿no?, de irme al Vaticano, que me sacaron dos quistes de... Claro, claro, fue la segunda temporada. Así que dicen que soy abandónica, pero ¿qué querés? No puedo... Esto fue En Tu Cara Me Suena. Lady Gaga. No, pero fue la... ¿no fue la primera que hizo Lady Gaga? Sí. Fue la primera que hizo Lady Gaga a ella. Creo que fue el primer programa, que no quería mostrar, no sé qué quería decirme. ¿Cómo sentiste esa experiencia de tener que recrear artistas de tamaño, nivel? La peor parte... Sí. Me asustó. No, no, estaba capocha ahí en que la productor... No, 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 no. Capocha robando cámara. En crónica, sí. La peor parte de Tu Cara Me Suena es... Los productos... No, mentira. Se lo agarra con miedo, te das cuenta que se lo agarra con miedo. No, no, la peor parte es el miedo, el ridículo, porque tenés que tener en cuenta que tenés, a lo mejor, cinco días para aprender una letra que no conoces en inglés, para afinar, para imitar, para controlar los movimientos del cuerpo, aprenderte la correa. Es una imitación integral, digamos. Es una mierda. No, pero la pasaste bien. Oh, la pasé genial. Fue un buen programa, fue una buena experiencia. Bueno, pero ahí estuviste con la Georgie. Ahí estuve con la Georgie, en los Grimaldi estuve con Georgina. Georgina es una madrasa, es una genia. Además, creo que es una diva de verdad, porque es tan humilde, es tan compañera, tan generosa con nosotros, que recién empezamos, que la verdad es que la admiro profundamente y la quiero mucho. Así que, un placer laburar con ella. Coqui, en términos musicales, ¿en qué anda su carrera, amiga? Mira, ahora creamos una web que se llama coquiramires.tv, donde trato de generar un lazo directo con mis seguidores. Están haciendo tiempo ustedes, hasta que saque el presidente. Es que no va a salir, parece que no va a salir. Va a ser otro día, dicen por ahí. No, y mañana el showmatch se define. Y a través de coquiramires.tv tengo la llegada de la gente que no tengo, por ser artista independiente y no tener una compañía discográfica, tal vez, y no tener el apoyo de los medios en cuanto a no tener pautas o cosas. Entonces, a través del canal, empecé a hacer videitos de todo. Si voy a un lugar, video. Si hago una canción, video. Tipo reality. Claro, tener como una conexión más directa con las chicas y chicos. Hay que decir que el grupo de las coquitas, digamos, las fanáticas de Coqui, son las más temidas en medio del espectáculo. Yo me acuerdo, en tu cara me suena, iban las coquitas. Sí, qué lindo. Y iban las coquitas. Bueno, porque son como, de verdad, son muy unidas, muy potentes, las siguen mucho, están atrás. Y ellas se encargan como de reproducir todo y que todo el mundo, de pasar la voz. Sí. Y además son muy solidarias porque yo todavía sigo con el sueño de Showmatch del año 2011 y ellas siguen colaborando con Plata, con cosas, van a rollito. Y ahora que lo nombre, a través de mi canal, grabé un himno, hoy que es el Día de la Discapacidad. Sí. Pueden entrar a coquiramires.tv y ver el video que hice del himno que hizo Alberto Plaza, mi gran amigo. Sí. Cantamos juntos una canción que se llama Yo Puedo, que es como que hablo en primera persona desde un lugar de un chico discapacitado para la concientización del síndrome de Down, de que no es una enfermedad sino que es una condición. Así que nada, a mí me encanta hacer esas cosas. Son sin fines de lucro, pero creo que a través de la música llega a mucha más gente. Y ahora lancé una cumbia colombiana, mi nuevo single, que si Dios quiere va a ser parte del disco 2016, que me encanta porque la cumbia es muy pegadiza. Así que nada, creo que la tienen musicalizada ahora. Ahora la vamos a poner. Ahora. Se la dedico a varios. Cada vez que me encuentro con vos, siempre me acuerdo, digo, tus comienzos, tu comienzo en Buenos Aires fue como muy explosivo, ¿no? Muy durísimo. Fue junto a Marcelo Tinelli, una mujer que, la verdad, a tapa de las revistas, todo el mundo quería una nota con ella y por un lado ella vivía el éxito de lo que significaba haber llegado y por otro lado sentiste mal con todo lo que pasaba con respecto a la prensa. Claro, porque yo no entendía esto. Entonces tú vas el lado que... ¿Eso qué año fue? ¿2010? ¿2010, sí? ¿2010, sí? ¿Lo sufriste mucho? Sí, hoy en intrusos hice un móvil, lo explicaba, porque no fue fácil. Yo era una chica común en su casa y de repente de verlo en la tele a estar ahí y salir, yo no sabía que correspondía, que la prensa, que yo... Yo salía muerta, de ahí salió el famoso cansada. Me quería subir al taxi y ir al hotel porque estábamos atostados y papas fritas con mi hermana todo el día, no nos daba el tiempo y se enojaba, no, le bajemos la cámara. Yo no entendía un zorongo. Han pasado cosas terribles con Coqui, de verdad. Sí, de acuerdo, 2010, sí, sí, sí. Y yo, no, bueno, entonces, bueno, uno ahora cuida sus formas y entiende que los otros también están laburando, pero ahora lo entendés un poco más. En ese momento yo no entendía nada. Coqui, Coqui, yo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Se te fue de las manos. Fue una locura. Fue muy rápido aparte. Sí, me contó. Fue todo muy rápido, muy vertiginoso. Bueno, ¿vamos a meter un poco en la música? Sí, vamos. ¿Qué vamos a escuchar primero? A ver, elige Coqui. Voto pe, perdón, voto pegado, ¿qué significa? En un mismo sobre había dos votos, parece. Ay, eso es a propósito. En un mismo sobre habría dos votos y parece que están analizando, hay un cuarto intermedio, si se vuelve a votar hoy o se votaría después de Reyes, más o menos. Alguien, madre mía. No le pusieron plata. Ahí está. Bueno, tenemos a Coqui y ¿con qué empezamos? La comia, la comia, la comia. Esto es para esos hombres que nos tienen repodridas. Ahí está. Canta Coqui a vivo. Coqui Ramírez en radio con voz. En la 89.9 y en el 350 de Cablevisión. Volve a tu casa. Bailamos. 89.9. Y mueve Coqui, mueve Pía. Ahí va. Triste fue aquella noche en que me dijiste que ya te vas. Te diste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más. Te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar. Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada. No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que me digan que lo vieron solo y triste, añorando a ti mis besos. Ya no tiene otra oportunidad. No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba esperándolo otra vez. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Para que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que se pierda de una vez, que es su salvación yo no voy a ser. Sin vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya y que le vaya bien. La vida es amargo y dulce, ahora tu recuerdo me sabe mal. Exclusivo. La risa que desechaste mis sentimientos sin avisar. Marcaste todas tus cartas y en este juego me tocó ganar. Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada. No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya y que se vaya y que le vaya bien. Baila Pía, baila Coqui Ramírez. Y la estás viendo en el 350 y se escuchan en la 89.9. Dos votos en un sobre, vamos. Ya no quiero otra oportunidad. No me importa si pensaba que algún día regresaba y me encontraba. Se armó la cumbia. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. ¡Vamos! Que se vaya, que ya no vuelva, no me va a doler. Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a hacer. Coqui Ramírez. Vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien. Que se vaya y que le vaya bien. ¡Vamos! ¡Vamos, Coquita! De Córdoba al Mundo nos visita hoy en vivo. Coqui, Coqui Ramírez. Coqui Ramírez. ¿En el ángulo quién? Anda a buscarla al ángulo, Miley Zairo. ¡Vamos, Coqui, a Reyes, a México! ¡En tu cara, Talía! ¡Para vos! ¡Marcelo Hugo! Que se vaya, que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Eso, gritan en la afa. Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Y que emboten bien. ¡Va, ja, ja, ja! ¡Se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a ser! ¡Si invitan, ya no es mi tormento, ay! ¡Que se vaya y que le vaya bien! ¡Que se vaya y que le vaya bien! ¡Cocky Ramírez! ¡Cocky! 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 ¡Que se vaya! Exclusivo de Radio con Vos, Coqui Ramírez, nos hizo bailar a todos. Fuimos suaves con la letra. Fuimos suaves. Que se vaya y, bueno. ¿Dedicado hoy en especial, Coqui? No. ¡No! ¡No, a varios! ¡No, a varios! Atención que por sobre con dos votos se suspendió el escrutinio, la votación, papelón en la afa. Y yo digo, ahora vamos a seguir hablando con Coqui. Después de todo lo que pasa en la FIFA, en la Colmebol, en la afa, después de toda esa búsqueda de transparencia, vamos a cambiar un poco la onda. Yo digo, esta gente que hizo lo del doble voto, ¿es de la vieja escuela de la afa o es de la nueva? Porque la verdad, estamos peleando y hablando, ojalá que haya un cambio. Que haya un cambio. Hay muchos dinosaurios de la afa, esperemos que cambie todo. Estás robando a tu cronista, cámara en crónica ahora. El es Nico Vargas. El día que hay elecciones de la afa, para que sea todo más transparente, hay un guacho que puso en un sobre dos votos. Terrible. El presidente de Boca, Daniel Angelisi, dice, lo que pasó no es normal. Esto es frustrante. Acaba de decir Angelisi que acompaña a quién. Sí. ¿A Tinelli o a Segura? Creo que a Segura. A Segura. A Segura. A igual yo escuché a Segura, no, no va a haber fraude, va a ser todo transparente. Pero yo no puedo creer, en serio, que se está esperando hace meses, este día. Toma como un caramelo, por la duda. Hace meses. Menos que los premios Tato fueron a ser, porque si no, esto te tapaba el premio Tato, pía. El premio Tato. Si alguien te lo daba el premio Tato. Último momento, mi tía me está viendo por la tele. ¡Tía! ¿Cómo le llamas a tu tía? ¡Tía! Tía Susana. ¡Tía Susana! ¡Tía Susana! ¡Tía Susana! Oye, Crónica, le acaba de robar a Javier. ¿Vos estás trabajando ahí? Sí, en este momento dice, esto que pasó no es normal, y hay asambleístas que se fueron. Eso quiere decir que me parece que la votación se suspendió. Terrible. Papelón el afa. Yo creo que vino Coqui acá, hizo un quilombo, claro. Como esa empezó ahí dando vueltas con Marcelo Hugo en el 2010, dijo, no, 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 a la afa no lo queremos. Señoras y señores. Suponete, sin Marcelo gana, nosotros, que somos amigos tuyos, te llamamos a vos y decimos, ¿querimos a tal partido? ¿No conseguís las entradas? ¡Nah, barrete! ¡Nah, barrete! ¡Nah, barrete! Me bajaron del bailando y me conseguí entrar. Coqui Ramírez con nosotros se queda, porque vamos a escucharla cantar y vamos a seguir bailando acá, en Radio con Voz, en la 89.9, Pía con su tato. No, Brissán, se está parfando. Ojo, en el 3.50. La humildad es lo grande, gana un premio, pero una lija bárbara. Está contenta por Coqui y Marcelo. Estamos hasta las 10. Hay un ganador, dice Crónica, dos puntos, el papelón. Ya volvemos.